La industria automotriz está por entrar en paros técnicos debido a la falta de insumos ocasionada por el bloqueo a las vías del tren en Michoacán. Alertaron ayer el Sindicato de Trabajadores de Ford y la vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales y Comunicación de Ferromex, Hugo Varela Flores, líder de la CTM, diputado local y representante de empleados de la armadora. ¿Qué es la industria automotriz? Lourdes Aranda, representante de Ferromex, advirtió en entrevista radiofónica que los paros técnicos se darán en empresas de las industrias acerera y automotriz, acompañados de desabasto de varios productos en los próximos días, como harinas y granos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Destacó que es importante intervenir Michoacán con la fuerza del Estado, pues por el bloqueo se registran pérdidas de 1.500 millones de pesos diarios para la industria, además del daños a los inventarios y a la productividad. Miguel Ángel Razo Vargas, titular de la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, aseguró que hay entre 3.000 y 4.000 trabajadores que desde hace 15 días no perciben un sueldo. En tanto, líderes de zonas, productoras de vehículos en Guanajuato y Jalisco refirieron que ya existen afectaciones en los circuitos económicos de los que forman parte, como, las plantas automotrices en el Bajío, Honda, Mazda, General Motors, en Guanajuato, Nissan, en Aguascalientes, y General Motors. En San Luis Potosí, no tengo información de si Volkswagen, en Puebla, está siendo afectada, sé que también mueve carga por Kansas City y esto va a tener repercusiones, informó Rubén Reséndiz Pérez, presidente del clúster automotriz de Jalisco. En Guanajuato, de 300 empresas automotrices por lo menos 20 tienen detenido sus productos, tanto de importación como exportación, comentó por Sparte Alfredo Arzola López, director del clúster automotriz de ese estado. Acuerdo Sepp Michoacán el gobernador Silvano Aureoles y el secretario federal de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, acordaron ayer dar respuesta a la demanda del pago de quincenas, mientras el titular de Educación Estatal, Alberto Frutti Solís, anunció que ya procedió la aplicación de descuentos a maestros que ausentaron de sus centros de trabajo. Aureoles enfatizó la apertura de la Secretaría de Educación Local para someterse a una auditoría en la cual, dijo, deberán incluirse al SNT y la CNT. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya es un capricho, de la coordinadora mantener los bloqueos y sentenció, yo espero que tengan ellos conciencia de que ya se les atendió, tomen la decisión de liberar las vías. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Sí, son fines políticos, no vamos nosotros a ceder ni a reprimir. El magisterio respondió diciendo que la medida es resultado de un acuerdo, que las regiones que pudieran continuar con los bloqueos lo hicieran. ¡Suscríbete al canal!